los duques de cambridge nos han sorprendido a todos eligiendo un nombre para su tercer hijo que no está en las listas de las apuestas luis es un nombre que el propio padre de la criatura el príncipe william lleva en el suyo propio william arthur philip luis y el príncipe george alexander luis también ostenta dicho nombre familiar que casi con toda seguridad rinde homenaje al último virrey de la india y tío del abuelo del bebé real lord mombaten asesinado por el ira en agosto de 79 en las costas de irlanda a todos nos ha sorprendido el nombre principal del robusto y saludable niño nacido el día 23 de abril tras unas pocas horas de parto de la duquesa de cambridge que middleton algo que ha levantado cierta polémica en torno a la rapidez con la que fue dada de alta en el hospital de saint mary de peddington porque unos decían que si era para despejar el área sometida a restricciones por la seguridad de palacio durante 15 días o más mientras otros ponían el acento en las prácticas obstétricas británicas tan estrictas que la sanidad impone a las mujeres que dan a luz pero sinceramente creemos que la factura que ha debido pagar la esposa del príncipe william en el ala lindo de este hospital privado no parece responder ni a los recortes sanitarios en reino unido ni a las misas por apartar a los medios ni a los que guardaron cola en la puerta durante muchos días o igual sí quien sabe louis arthur charles windsor es el nombre secular del nuevo príncipe de la casa de cambridge y peso casi cuatro kilos un muchachote que lucía una espléndida salud al igual que su madre que posaba por tercera vez ante las cámaras como ya hiciera con george y carlota la verdad es que con tres niños tan pequeños en casa esta foto del príncipe guillermo con los ojos cerrados en un servicio religioso que tuvo lugar ayer mismo es normal que generase el titular de que el príncipe guillermo se había quedado dormido sin poderlo evitar la verdad es que no sería raro que así fuese pues sí los buques de cambridge nos han sorprendido a todos eligiendo un nombre para su tercer hijo que no estaba en las listas de las apuestas louis es un nombre que el propio padre de la criatura el príncipe william lleva en el suyo propio william arthur philip louis y el príncipe george alexander louis también ostenta dicho nombre familiar que casi con toda seguridad rinde homenaje al último virrey de la india y tío del abuelo del bebé real lord bombaten asesinado por el ira en agosto del 79 en las costas de dan que si era para despejar el área sometida a restricciones por la seguridad de palacio durante 15 días o más mientras otros ponían el acento en las prácticas obstétricas británicas tan estrictas que la sanidad impone a las mujeres que dan a luz pero sinceramente creemos que la factura que ha debido pagar la esposa del príncipe william en el ala lindo de este hospital privado no parece responder ni a los recortes sanitarios en reino unido ni a las prisas por apartar a los medios ni a los que guardaron cola en la puerta durante muchos días o igual sí quien sabe louis arthur charles windsor es el nombre secular del nuevo príncipe de la casa de cambridge y peso casi cuatro kilos un muchacho planta a todos nos ha sorprendido el nombre principal del robusto y saludable niño nacido el día 23 de abril tras unas pocas horas de parto de la duquesa de cambridge que middleton algo que ha levantado cierta polémica en torno a la rapidez con la que fue dada de alta en el hospital de saint mary de peddington porque unos decían